Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del martes 28 de febrero del 2023 0-0 27 36 19 11 14 31 32 0-9 16 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!